mucho trabajo, mucha mística militante, han demostrado sentir el peronismo en el corazón y eso no solo nos llena de orgullo, sino que creemos que es la garantía para que el peronismo pueda seguir existiendo. Tenemos que esperar a la altura de las circunstancias para construir una alternativa de gobierno que reivindique a los comerciantes, a las pymes que ya no pueden producir, que nos permita reivindicar y cuidar el salario de los trabajadores y trabajadoras que cada vez se empobrece más. Esa es la razón por la que estamos hoy acá, para poder construir el peronismo de Morón que todos nos merecemos y todos soñamos. Sabiendo la ideología que gobierna la Argentina y los patrones que no son de acá, sino en los Estados Unidos. Ahí es donde se delinean las políticas económicas, sociales, para el mundo, para Latinoamérica y para la Argentina. Y el que es presidente de la nación es simplemente un lacayo de esos verdaderos intereses. Eso es lo que representa el actual presidente. Es tanto lo que sufren nuestras vecinas y vecinos que no llegan a comer. Hablamos con Juanchi y con otros intendentes. En los últimos meses la demanda más grande que tiene nuestro municipio es de comida. Es triste ver cómo se acercan vecinas y vecinos a pedirnos dinero para pagar la luz o el gas, porque no llegan, porque no pueden. Nosotros queremos ayudar con Juanchi y con otros intendentes. Pero no queremos un concejal. Queremos esa casa que está ahí frente a la plaza. Queremos con nuevo compañero o compañera poder hacer el intendente del municipio de Morón. En el 2019, si estamos unidos, si estamos juntos, si dejamos el individualismo de lado, si volvemos a ser nosotros, seguramente vamos a tener un gobierno nacional, popular y revolucionario para que vuelva el trabajo, el salario, la igualdad de la mujer y el hombre, una sociedad más justa para todos. Ese es mi deseo. Y decirles compañeras y compañeros de Morón, hermanos, y tu Zangó también quiere estar al lado y acompañarlos para que recuperen lo que debemos recuperar en Morón y en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Así que a poner fuerza y ganas para recuperar Morón, para recuperar la provincia y para que tengamos una presidenta o un presidente, todo lo que sea del peronismo. Este gobierno nacional que estafó a miles de compañeras y compañeros ese fraude de la mentira que llevó al error de muchas y muchos vecinos y vecinas a equivocarse, a creer que el cambio pasaba por las maravillas o los incos magníficos de la economía. Ahora, sabemos que con el peronismo no alcanza. Sabemos que tenemos que ser inteligentes, que tenemos que tener la mente amplia, el corazón abierto para poder sumar a todas y a todos los estratos sociales de nuestro querido Morón. Hay que sumar a los comerciantes, a los profesionales, hay que sumar a las pymes, hay que sumar absolutamente a todos. No hay espacio para el yo. Necesitamos de nosotros, porque lo que está en juego es la patria. No hay espacio para improvisaciones. Ya tuvimos tres años de improvisaciones. La Argentina se merece un proyecto serio y para esto necesitamos estar todos juntos. No hay espacio para los egoísmos. Tenemos que ser capaces, capaces de reivindicar a Perón, de reivindicar a Evita, pero con hechos. Ya no sirven los discursos. Tenemos que ser capaces de llegarle a nuestra sociedad de Morón con un mensaje claro, con un mensaje cristalino, que nos crean, nosotros podemos revertir la situación no solo de la provincia, no solo de la nación, también de nuestro distrito. Gracias, compañeros, por nuestra patria, por nuestra provincia, por nuestro querido Morón. Gracias, compañeras.